Hola, buenas noches. Felicitaciones al equipo que manejo, al equipo al que dirijo todos los días, con el que reniego, con el que me saca canas verdes, pero es la única manera de hacer un trabajo profesional y de tener la credibilidad que durante 25 años sustentan las columnas vertebrales de este programa. Si alguien se pregunta, ¿por qué diablos van a hacer una denuncia de una alienación parental en el programa de Magali Medina? ¿Y no se van a hacerlo, como dijo hoy día, una desinformada y una ligera de opinión que no tiene vela en este entierro que se presentó en otro programa de televisión? ¿Por qué no se van al Congreso? ¿Por qué no se van? No, vienen acá porque no tienen confianza, ni en los dominicales, que tratan tan mal la política y que nadie les hace caso. ¿Por qué no se van al Congreso? Porque ahí ya saben todos de lo que está hecho el Congreso. Si estamos queriendo que se vayan y no se van, están agarrados como angurrientos a sus sitios. Entonces, en medio de todo eso, cuando no se encuentra justicia, vienen acá por la credibilidad que año a año hemos sabido ganar, aunque a algunos no les guste. Yo quiero agradecer al público que se haya salido de repente harto de los noticieros donde solo vemos violencia, donde solo vemos inseguridad ciudadana, donde solo vemos crímenes, asesinatos, donde solo vemos denuncias políticas que quedan en nada, la corrupción que sigue pudriendo nuestro país. Entonces, vienen a ver temas que sí, pues, les interesa, les entretiene, les divierte, y hablan de que también gente como Richard Acuña, su exesposa, también tienen los mismos problemas que miles y miles de familias en este país. Gracias al sector que siempre, desde que inicié el programa hace 25 años, ha sostenido el programa, a mi sector ABC. Más de 25 puntos. Por eso que cuando alguna por ahí dice, ¡Ay, pero maricucha la revuelca! No, yo los revuelco en el sector donde realmente importa, en la televisión comercial, porque para eso estamos, somos programas comerciales. Entonces, pero aparte, entremos a este tema. Después le contestaré a las brutas que han hablado, pero hay un comunicado, ¡Ay, de verdad que hay cada brutal! Hay cada bruta en la televisión con unos comentarios que deberían de mandarlas a sus casas. Pero eso será motivo de otro programa. Hay un nuevo comunicado de Richard Acuña. ¡Qué intenso que puede ser Richard Acuña! Nos ha bombardeado a la reportera Natalie Hulka, al productor de mi programa y personas cercanas a mí, con información que, de más tanta información que nos la ha mandado una y otra vez. Mi reportera ha estado recibiendo sus WhatsApps hasta la una de la madrugada del día de hoy. Y él dice, en este comunicado pide disculpas públicas, dice a su esposa, a sus hijos y a su pequeña, por todos los malos momentos que están pasando. Bueno, señora Acuña, los malos momentos que está pasando su familia, que está pasando su pequeña hija, no lo originamos nosotros, no lo originó, creo yo, en mi opinión, su expareja, sino creo sus propios actos que usted no supo tolerar, no supo controlar, no supo manejar, hasta que han acudido a mí. Como yo he dicho, yo no soy el Poder Judicial. Acá no se van a resolver los casos. Solamente soy un humilde periodista que presta su pantalla, que presta su programa para que problemas de este tipo se vislumbren de una mejor manera. Acá no se va a solucionar. En la televisión no se solucionan las cosas. Pero poniéndolos en evidencia, creo yo que las autoridades tienen una mejor visión de lo que realmente pasa. Ahora, él dice, hago una llamada, en su comunicado público, hago un llamado a la reportera encargada de dicha nota y al productor general del programa Magali TV a que muestren todas las pruebas que les he entregado y que sean totalmente imparciales al emitir el reportaje. O sea, el señor Acuña me confundió con América Hoy. Acá el productor del programa es independiente, la directora del programa, directora periodística que soy yo, soy totalmente independiente. Yo no soy chupe de nadie. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer o que decir. Acá yo tengo opinión. Yo no soy geisha de nadie, de nadie absolutamente. De repente el señor Acuña está acostumbrado a atarantar a la gente con su poder, con su dinero, con sus influencias, ha sido congresista, su papá tiene plata como cancha, él quiere ser presidente, de repente él también quiere seguir siendo congresista, o presidente. Pero eso a mí no me ataranta. El poder nunca me ha dado miedo, nunca me he doblegado ante el poder. Por eso hago espectáculos, fíjese usted, señora Acuña, porque si hiciera política, seguramente ya me habrían mandado matar hace rato, ya me habrían quitado programa, ya me habrían echado del país, porque así son los poderosos en nuestro país cuando uno choca con ellos. Así que vamos hoy, él quisiera que el programa entero se lo dedique, pero no, yo no soy, yo no me llamo Etel, yo no me llamo Retoquitos, yo no me llamo Brunel La Horna. A mí en mi programa nadie viene a dar órdenes. Acá nosotros hacemos lo que independientemente como periodistas, que actuamos con un nivel de conciencia y de moral, lo que me dicta mi conciencia es lo que yo hago, es al único dictador al que le hago caso. Y por cierto, vamos a ver ahora los chupes de, porque de verdad, ya aparecen abogados sin ser abogados. Siempre tratamos de dar las dos caras de un asunto. Y ahora sí, ya hemos hablado bastante de las brutalidades que cotidianamente vemos en la televisión. Ahora vamos, hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos ahora con la nota que ayer se quedó y luego pasaremos a responder algunas de las cosas que ha dicho Richard y que también se ha dicho en la televisión para que tú las contestes. Ah, y la entrevista, por supuesto, que nos dio, que le dio a mi reportera Natalia Julca, donde él, por teléfono, le responde a varias interrogantes. Entonces, vayamos primero con esta nota. Por primera vez, Camila Ganosa, la expareja y madre de la última hija de Richard Acuña, nos cuenta cómo fue el fin de su relación con el excongresista y qué papel habría jugado Brunel Ahorn en todo esto, ya que según las propias palabras de esta crujillana, él la habría engañado con la conductora de América hoy. ¿Él te llevó a ser infiel con Brunel Ahorn? Bueno, según las estadísticas, por una entrevista que ella misma hizo, ella sale a decir que en los huaicos él escribió para fastidiarla, que no se mete en problemas, porque creo que la habían empayado dos veces con dos personas casadas. él le escribe a ella y ella le responde y desde, tengo entendido que desde ese momento, dicho por sus propias palabras, empezó la relación, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estado hasta el día siguiente, después del día de la madre, entonces, más o menos sacando cálculos. Una confesión que esta mujer de 29 años guardó bajo siete llaves durante varios años, aunque Brunel Ahorn a su manera se encargó de contarlo a los medios. La modelo conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectados por el fenómeno del niño costero de este año. Le escribo a César, primo de Richard, si me podía ayudar su tío contactándome para poder ayudarnos a toda la campaña que habíamos hecho y de la nada, reviso mi celular, Richard Acuña me había escrito. Asimismo, señaló que el congresista le habló para asegurarle que él le ayudaría en todo lo que necesitaría. De esta manera, Brunel dio a entender que así comenzó su historia de amor con Richard Acuña. Y es que este capítulo de la supuesta infidelidad también está escrita en el expediente de tenencia que ella le interpuesto a Acuña. Es más, en este documento Camila es mucho más específica a la hora de narrar cómo habría parecido Brunel Ahorna en la vida de ellos. A los pocos días fue ampayado en televisión con su ahora actual esposa, hecho por el que llegó corriendo a nuestro departamento, pidiéndome que por favor guarde silencio y no comente nada a ningún canal. Dicha relación sentimental empezó cuando nosotros todavía vivíamos juntos. Entonces, desde ese día del Ampay, di por oficializado el término de nuestra relación. Este sería el Ampay de junio del 2017 al que se refiere Camila en este documento, un Ampay que le habría causado más de un dolor de cabeza, por lo que incluso ella cuenta, Richard le habría rogado que no diga nada a los medios. Mientras esto sucedía, esta trujillana narra que Brunel aposaba en la casa que ella había elegido y que el excongresista había comprado en Lima para la hija de ambos. Esa casa, yo fui con mi madre a elegirla porque nos íbamos a mudar a Lima. Y le dijo, Cande, son tus llaves a mi hija. Hay que tomarnos una foto de los tres en la entrada de la casa. De ver que al final ella sale entrevistada diciendo lo de los huaicos y ella va y se toma una foto en algo que yo, o sea, que es de su hija. Yo no sé si a ella le habían contado la historia que había por detrás o no, pero él sí sabía qué estaba haciendo. Esto para Camila habría sido una puñalada en el corazón y encima dice, tuvo que soportar escuchar a Brunela justificando su aparición en la casa que habían comprado para su hija que tenía dos años. Camila lo único que hacía era manifestarse por redes sociales. No hay mujer más peligrosa que la que sabe la verdad y se hace la c***. Ruego al señor y todos los santos que mi correa te entre si quieren el dedo meñinque. Estos mensajes habrían sido directamente para Brunela Horna y es que Camila tuvo además que soportar ver cómo la modelito subía fotografías en la casa de Trujillo donde ella vivió por casi cuatro años con Richard y su hija casa que le habrían alquilado a Kelly hermana de Richard y casa que Camila dice ella misma decoró. Empezó a subir ella muchas cosas y cosas muy puntuales. Unas de ellas eran unos lentes míos que yo dejé en su casa y algunas cosas muy puntuales similares porque ella vivió en mi casa utilizó mis bandejas fucsias para comer hasta el día de hoy creo que sube fotos con mis bandejas fucsias y vivir eso como mujer y como expareja y mamá de su hija hay cosas que siento que por más tontas que suenen no se hacen y tú como mujer te tienes que dar el lugar de hacerte respetar y decir yo no voy a dormir en la misma sábana no voy a comer en la misma mesa fucsia ni tampoco me voy a poner unos lentes que no sé de dónde vienen estas fotografías muestran a Brunela posando en las habitaciones que habían sido de Camila y su hija habitaciones que aún guardaban la misma decoración todo esto según Camila fueron momentos difíciles que solo guardó para ella sufriendo en silencio hasta que dijo basta y decidió contar su verdad además de revelar cuál habría sido el papel de Brunela Horna en la vida de ella y de su hija a quien recién pudo conocer a mediados del año pasado la llegué a conocer más o menos por mayo junio del año pasado a raíz de que él me pide que la conozca porque me dice que se iban a casar y yo le dije ok qué bueno ya después de cuatro años que ya te sientas seguro quiero aclarar también porque creo que se le ha pasado estos años de relación de ellos diciendo que yo no he querido que mi hija la conozca y en verdad el único que no ha querido que conozca su pareja ha sido él pero eso no es todo según Camila meses antes de este hecho para ser exactos en enero del 2022 Richard le habría confesado por medio de un chat que el matrimonio con Brunela Horna no estaba en sus planes no me voy a casar no tengo pensado pedir así me metan presión pero nada estoy con objetivos laborales al mango eso sí quiero ser el mejor empresario si él me comentó un mes antes de que yo empiece mi relación de que él no se quería casar que se sentía obligado y en otras reiteradas veces bueno ese día que yo formalicé mi relación llegó a decirme que él se iba a casar que quería tener hijos cuando una semana antes me había dicho lo contrario no era algo que yo creo que él haya tenido sus planes él siempre me comentaba que no que no se quería casar que se sentía muy obligado me lo decía de broma se lo ha dicho a mi mamá miles de veces declaraciones que no le caerían bien a brunela horna pero aún hay más ya que richaracuña según palabras de camila no sería tan serio como aparenta pero él es una persona muy coqueta con no solamente conmigo con muchas mujeres y él mismo me lo ha contado él estando con brunela horna se te ha insinuado me ha dicho cosas que yo no las diría teniendo teniendo pareja uno ya sabe hasta qué punto deja entrar un hombre igual no bien dicen que tarde o temprano la verdad sale a la luz claro está que es camila quien cuenta todo lo que ella ha vivido al lado de richaracuña todo lo que habría tenido que callar pero que ahora se siente con el valor de contar con la única finalidad de ya no seguir soportando lo que serían más situaciones lamentables sin duda alguna una confesión que no dejaría bien parado aquel hombre de saco y corbata que siempre ha tratado de mostrarse correcto pero que al parecer debajo de ese traje de marca exclusiva habría un personaje que no se habría portado bien con la mujer a la que juró amor y que encima le dio una hermosa hija bueno esa es la narrativa que hace Camila sin embargo Camila Richard Acuña cada vez parece que ha tenido acceso ya a este documento y lo ha leído y nos ha mandado parte por parte de lo que tú afirmas en esta demanda por tenencia las respuestas a ver vamos a comenzar a ver pásalas ¿Le fuiste infiel con Brunella o no? Jamás Brunella es mi esposa yo cumplo con ella seis años en el mes de agosto yo con Camila termino terminamos nosotros un mayo hace seis años y quien fue la primera persona que tuvo una pareja y disculparás por ser infidente fue Camila con el chino ataque pues terminamos el 11, 12 de mayo y a la otra semana el chino ataque estaba con ella de la mano en una discoteca en una discoteca de Lima eso es lo que le ha dicho él a todas las personas de televisión y a los periodistas ¿no? Bueno yo me la pasé ordenando botellas de agua repartiendo botas de jeve al lado de él en el huaico y resulta ¿a juntos? juntos claro con mi familia con mucha gente de Trujillo mucha gente creo que podría atestiguar eso además creo que en marzo él hace él postea en su facebook si no me equivoco un comunicado no sé si lo tenemos ahí donde dice amigos mi esposa 16 de marzo amigos mi esposa ha iniciado una campaña de recolección de víveres ropa guagua para llevar ayuda a los damnificados yo también llevaré ayuda por mi lado los que deseen ayudarle en esta causa etcétera etcétera pueden dejar a nombre de la señora Camila Ganosa gracias y tú la acompañabas a repartir exacto bueno no dicho por mis palabras dicho por la esposa que tiene actualmente ellos hablaron él se le habló a ella en la época del huaico para decirle oye flaca con palabras netamente de ellas oye flaca cómo cómo te metes en tantos problemas supuestamente le iba a ofrecer ayuda para llevarla a los huaicos ¿no? sí y cabe el hecho que por las fechas de junio los zampayan bailando juntos o sea tú dices dejo para las conclusiones de todos pero bueno lo que pasa que el 16 de marzo o sea en marzo que eran la época de los huaicos este se hablaron pero hay otra claro dice le escribo a César no podía ayudar a su tío contactándome para poder ayudarnos en la campaña de la nada reviso mi celular Richard Acuña me había hablado pero ella cuenta esto con más detalle en la entrevista que le da a Milagros Leiva ella cuenta cómo se conocieron a ver y esta es la primera vez que tú hablas de este hecho porque nunca antes quisiste hacerlo porque ellos dicen que comenzaron su relación en agosto oficialmente nos ha dicho Richard Acuña yo que sepa de lo que tengo de información sabía que él se había puesto mal en junio era la información que yo tenía en junio y dice ahí que la llevó a comer o sea que la sacó que la escribió para los huaicos en la época de los huaicos dice que después se fueron a comer claro ella no habla de fechas pero si así juntamos cosas porque ella dice que fue por los huaicos y él también entonces fue en marzo ¿y tú sabías que él escribía a otras? yo la verdad no tenía idea que él tenía un contacto ¿no tenías idea que le escribía a ella? que se había ido a cenar con ella no no tenía idea pero la verdad fue la bendición caída del cielo su aparición en ese momento para mí ¿por qué? ¿porque te permitió tomar una decisión? sí bueno Richard tiene una versión de cómo se conocieron en marzo del año 2017 fue un momento complicado para todo el norte del país como lo es ahora y en aquel marzo yo me acuerdo muy bien que mi hermano César me dice hermano yo era parlamentario me dice hermano está una amiga Brunella Ordan porque Brunella era amiga de mi hermano que quiere que le ayuden que un apoyo una donación que han hecho chiclayanos quieren que llegue de Lima a Chiclayo porque las carreteras estaban cerradas ¿tú crees que le puedas ayudar? yo le dije obviamente hermano dile que me escriba nunca lo hizo y después yo le escribí yo le dije oye Brunella ¿cómo estás? me dijo mi hermano que quieres un apoyo me dijo sí Richard ayúdame con eso lamentablemente con tantas cosas que tuve durante esos días que estuve apoyando en los huaycos nunca más le escribí y nunca le ayudé lo que quise ayudar nunca terminó en ayuda y ahí nos dejamos de hablar hasta que empezamos a hablar después de unos meses yo ya separado conociéndonos y ahora felizmente casados ahí está la contradicción él dice que le escribió para los huaycos y que luego no se hablaron hasta después de meses cuando ya estaba separado y Brunella le cuenta en la entrevista a Milagros Leiva algo totalmente diferente que apenas terminó el programa siguieron escribiéndose y de ahí siguieron escribiéndose y él le invitaba constantemente a cenar hasta que ella aceptó ir a cenar con él o sea a quien le creemos lo que pasa que cuando hay tantas versiones cuando hay tantas versiones lo evidente salta a la vista pero mejor vayamos a ver la nota que hemos hecho sobre las declaraciones de una hora cincuenta minutos que creo que ha hablado con una hora que ha hablado con mi reportera he sacado lo que básicamente es lo más importante creo que acá hay una Brunella manía de parte de Camila de que me casé Richard Acuña rompió su silencio mediante una llamada telefónica llamada en la que cuenta su parte de la historia historia en la que Camila Ganosa la madre de su última hija lo acusa de un sinfín de cosas acerca de acoso hostigamiento hacia ella y manipulación hacia la hija de ambos yo creo que lamentablemente el post matrimonio ocasionó algún tipo de malestar en la en la mamá de mi hijita al parecer y según las palabras del ex congresista su matrimonio no habría sido del agrado de Camila justificando de esa manera las acusaciones de ella totalmente descarto todo ello jamás jamás he tenido algún tipo de agresión sobre ella pero además también habló acerca de las acusaciones que Camila hace sobre las supuestas infidelidades de él jamás yo totalmente yo hasta me río ya te lo juro yo creo que acá hay una forma de querer manipular las cosas de invertir la historia yo soy tan tranquilo con ello sin embargo Camila dice todo lo contrario es más también nos aseguró que se fue del departamento que Richard Acuña pagaba según narra porque él habría estado acostumbrado a entrar como Pedro en su casa después de ocho años me afecta de que yo pueda ingresar al departamento ayudar a mi hija a hacer sus tareas me afecta a mi hija de que yo pueda almorzar con ella me afecta que ahora yo pueda hacer con mi hija y ver una película cosa que nunca antes le afectó y es que Camila dijo también que se fue a vivir al departamento de su madre sin embargo Richard dice que él nunca fue informado de ello ella salió del departamento sin decirme de nada a los tres días yo recién pude saber y Camila decidió irse al departamento por decisión propia sin decirme y a dónde se iba bueno y ahora ya sé porque la recojo de la casa de la abuela ella te ha dicho por qué se fue bueno no me ha dicho en ningún momento y me enteré también por las seguridades y el chofer que tiene a disposición de que se mudaron al departamento de la abuelita que vive y el chofer y la seguridad que tú le pones a tu hija nunca te avisaron tampoco al día o a las horas que ella te fue esperaron también días para avisarte lo que pasa es que la mudanza al parecer no lo hizo con ellos la mudanza la habrán hecho con algunas amistades y con la nana pero esta conversación que Camila nos muestra del 6 de marzo entre ella y Acuña al parecer te mostrarían lo contrario Camila buenas tardes ¿cómo es eso que te estás mudando con mi hija sin que yo sepa como padre? te agradecería que me lo aclares gracias Richard me vas a disculpar pero yo no voy a estar aguantando estas actitudes tuyas por ejemplo ir a mi casa cuando te da la gana llevar gente sin antes preguntarme entrando como Pedro por su casa según Camila ya terminaría de mudarse el 14 de marzo fecha en la que Richard según lo que dice Camila enviaría policías junto a un miembro de la seguridad de él como lo demostraría este video de cámaras de seguridad por otro lado Camila también contó que uno de sus más grandes miedos sería que la separen de su hija ¿tú en algún momento has tenido intenciones de quitarle tu hija a Camila? en ningún momento yo lo único que pienso es que los dos padres tenemos el mismo derecho de poder compartir de la mejor manera con nuestros hijos a mi hija le compré una casa acá en Lima en San Isidro tiene un departamento en Trujillo asimismo Richard Acuña aclaró y dio su versión acerca de aquel viaje a Punta Sal viaje que Camila dice nunca le avisaron una semana en la que la habría pasado mal lejos de su pequeña lo único que yo hice es al ver que estábamos mis cuatro hijos juntos lo único que yo hice es tomar un avión y irme al norte le compré sus cosas y me fui al norte tú sabes de que no se trata un papá no puede raptar a su hijo a mí lo único que me interesó es compartir con mis cuatro hijos y con mi esposa Camila hablaba todos los días con mi hijita y cuando estábamos llegando a Lima le dije Camila estamos llegando la recogió al aeropuerto y esa es la historia esa es la historia real sin embargo Camila dice que fue más de un día que no tuvo comunicación con su hija mostrando estos chats mientras que por el lado de Acuña la versión es distinta ella se comunicaba todos los días con su mamá yo te puedo enviar también las llamadas diarias las videollamadas que ha hecho con su mamá los momentos que ella ha compartido conmigo de felicidad sin embargo este chat que Camila nos entregó figura que el 10 de enero un día después que Richard se habría llevado a su hija él le dijo que ya estaban en Punta Sal es decir que el viaje ya se habría realizado por otro lado el excongresista tiene otra versión totalmente diferente a la de Camila acerca del viaje de Luna de Miel a Orlando que finalmente no se dio quien eligió el lugar fue mi hija menor papá quiero ir a Disney entonces la decisión de nosotros como familia con Camila habíamos acordado que iba a viajar con Camila y con todos sus hermanos después de mi matrimonio teníamos el pasaje para el 8 de febrero y cuando yo le digo a Camila para firmar los días previos el permiso notarial lamentablemente ella no accedió a ello diciéndome primero que mi hija a mis 8 años necesita una nana que tiene que viajar con nana sí o sí después de eso yo al acceder que viajemos con nana lo único que hizo fue no sé si está bien utilizado o no la palabra extorsionarme a decirme Richard si yo lo único que te estoy pidiendo que la pensión me suba te estoy pidiendo que no le quites el seguro a mi papá ni a mi mamá porque además hay un acuerdo que la pensión había un acuerdo de que ella quería que le dé un dinero de por vida así así ya ella llegue a formalizar o no ese es un acuerdo que habíamos hecho previo a que tenga esa pareja o cualquiera de las cuatro y lo único que yo le dije Camila si quiere lo firmo pero a mi retorno lamentablemente no accedió a ello aquí Richard Acuña nos dice que sí accedió al pedido de llevar a la nana sin embargo después nos dice algo distinto nosotros habíamos acordado de que iba a viajar conmigo en ningún momento habíamos hablado de la nana y ya cuando cuando se acercó el día del viaje Camila así me dijo Richard que quisiera que viaje también contigo la nana la nana se encontrara en la ciudad de Trujillo y el viaje era ese mismo día en la noche en un momento otro le dije Camila el pasaje me cuesta bastante caro yo creo que no es idónea además la ve ella tiene ocho años y yo tengo a mi asistente que trabaja conmigo allá en Miami que le dije que nos puede ayudar y que conoce desde recién nacida sin duda alguna cada uno tiene su propia verdad en esta historia cada quien guarda sus propias pruebas lo único cierto es que en medio hay una criatura que no la está pasando nada bien bueno esos son a grandes digamos de toda la hora hemos podido porque él contesta como político y de todas maneras lanza algunas acusaciones graves hay otra parte donde él te dice a ti lo de la extorsión lo cual me parece bastante grave ¿podemos ponerlo? primero que mi hija a mis ocho años necesita una nana que tiene que viajar con nana sí o sí después de eso yo al acceder que viajemos con nana lo único que hizo fue no sé si está bien utilizado o no la palabra extorsionarme a decirme Richard si yo lo único que te estoy pidiendo que la pensión me suba te estoy pidiendo que no le quites el seguro a mi papá ni a mi mamá no en lo absoluto extorsión Magali hay que tener muchísimo cuidado para decir mentiras y para comer pescado ¿ok? la extorsión significa que ella haya utilizado la violencia la fuerza o la intimidación Richard Acuña tal como se denota en los chats jamás ha sido ni intimidado ni violentado ni a la fuerza lo único que ha exigido esta madre es que vaya con su nana porque tienen cuatro hijos y es evidente que el padre no va a abastecerse para cuidar a cuatro chicos ella solo salvaguarda la integridad es tan difícil poder comprender eso o no queremos si yo tuviera los medios también la mandaría con una nana porque es una niña todavía sus hermanos ya son un poquito más grandes se va con adultos y lógicamente ningún papá tiene ojos para cuatro hijos menos en dicha Magali que es enorme que se te puede perder una menor en cualquier minuto yo creo que era lógico el pedido yo no sé por qué no la verdad el pedido quiero aclarar me lo hizo mi hija a raíz de que ella ha tenido tantos temas con la relación y el matrimonio ella me dijo que se iba a sentir tranquila al viajar con su nana es algo que siempre se dio me parece muy extraño que de un momento a otro él haya querido cambiar la forma y para colmo decir pero puede viajar con mi asistente discúlpame yo no mi hija no conoce o sea no se va a sentir cómoda con tu asistente hay una cosa que él se nota bastante desesperado porque tú dice te mudaste sin tu consentimiento que tres días no supo dónde estaba su hija tres días cosa que después lo hemos el chat que mostramos se corrobora que no es así claro se refleja que él sí sabía porque te dice te estás mudando en este momento en el mismo día el día 6 de marzo el día 6 de marzo se corrobora en ese chat que él mismo me escribe que me estoy mudando ya que sus choferes le avisaron le avisan de todo lo que hago y deshago con mi vida entonces es más ellos me han ayudado a mí a cargar cajas maletas como no se iba a enterar él dice que estaba desesperado porque tres días no sabía de su hija entonces habría que decirle ya entonces debería de saber cómo una madre se debe sentir siete días sin ver a su hija yo creo que ni un día ella dice salió del departamento sin decirme nada los tres días yo recién pude saber y Camila decidió irse al departamento por decisión propia si no me equivoco él estaba de viaje en ese momento no es que no no se le permitió verla o él no sabía dónde estaba yo no la oculté de su personal que son sus seguridades no raté a mi hija o la tuve escondida en ningún momento tenía todas las facilidades para saber dónde su hija estaba siempre está recalcando que tuviste cuatro parejas que tuviste a las dos semanas paseándote con un pata en una discoteca ¿por qué siempre está restregándote cuatro parejas? bueno para empezar restría a las cuatro parejas y dice que mi hija las conoció yo como dije el día de ayer en el programa que creo que a mucha gente no le quedó claro es que mi hija no conoció ninguna de esas parejas yo sé que es para un niño porque lo he vivido con lo del matrimonio de su padre que es ingresar a una pareja nueva y y y sé cómo mi hija lo podía tomar entonces me parece totalmente desubicado de su parte decir una cosa así cuando no tiene ninguna prueba sino que me la demuestre yo tengo acá un whatsapp del 30 de diciembre del 2016 donde tú la que era tu cuñada en ese entonces Kelly Acuña te escribe diciéndote no ha sido mi intención fatal de respeto esa noche quise hacerte saber que yo apoyo tu posición de estar molesta pero pensaste que defendía a Richard y te mortificaste más como te dije tu hija menciona su nombre siempre nos unirá y considero que siempre me he portado contigo de manera correcta porque dice discúlpame si te sentiste ofendida y me siento mal por cómo actuó Richard soy mujer tengo hijas mujeres jamás avalaré estos actos de qué hablaba Kelly en ese momento bueno hay una parte en mi demanda muy específica sobre ese tema que se da el 25 de diciembre donde yo esperé a mi hija todo un día que llegue para pasar navidad con ella él se la llevó a un almuerzo familiar que duró hasta las 9 de la noche 9 y media y esperé en la puerta de la casa a mi hija porque sabía que es muy común en ellos que en las reuniones familiares tomen bueno es una fecha festiva ellos tienen esa costumbre y obviamente yo como madre ya estaba preocupada le escribí a él reiteradas veces que por favor la traiga y al reclamar y estar parada en la puerta bueno me vi violentada de alguna manera que creo que él no puede decir lo contrario y creo que su hermana lo justifica con sus palabras y bueno parece que esto era un poco entonces usual en tu relación porque yo voy a leer lo que tú pones acá en la demanda y dices por ello señor juez que a pesar de las constantes discusiones decido regresar a donde el demandado porque habías estado en la casa de tu mamá también tenía una pelea él había viajado a Chile dice con amigos y realizaba viajes todo el tiempo acompañado de mujeres esto me llegaba a afectar pero bueno ambos tenemos una pequeña hija y yo quería proteger por la seguridad de mi hija y dice decido a pesar de las constantes discusiones con el demandado decido a regresar a donde el demandado en ese entonces mi actitud era estar calmada para no desatar más discusiones sin embargo no tardaron en volver a comenzar estas las discusiones llegaron a ser cada vez más fuertes empezó a dañar mis objetos personales en muchas oportunidades él metía mis carteras debajo de la ducha rompía mis lentes o me quitaba el celular golpeándolos contra algún objeto llegando a romperlos en su totalidad sucediendo hasta en lugares públicos eso es maltrato psicológico doctora para que no digan que a veces las mujeres que cualquier cosa decimos que maltrato psicológico maltrato psicológico esto está en el expediente estoy leyendo el expediente maltrato económico patrimonial aprovechamos las cámaras para hacer un pequeño hincapié antes de entrar en fondo a este tema estoy bastante indignada Magali decepcionada porque ciertas ciertos personajes que se hacen llamar conductoras de programa y me voy a referir específicamente señora Janet Barbosa es el pozo es una vergüenza ser mujer es una vergüenza ser congéneres de ustedes como se han manifestado el día de hoy y como han vertido opiniones a la ligera que cosa creen que esto ha sido un show lo de ayer Magali ha sido simplemente el testimonio de una persona que está violentada exacto entonces nosotros vamos a proseguir para no darle ya tanta tribuna a gente que nada tiene que ver en esto y que no saben no han leído este expediente la ignorancia es atrevida doctora entonces acá hay otra parte otra parte que quiero que yo de ayer me quedé con ganas de leerlo y esto está en el expediente es de Minester informar que el demandado luego que vio una filmación que le hicimos a una amiga mía manera de broma este se mostró disgustado ante la situación que no me incluía a mí actuando de una manera violenta agrediéndome físicamente tirándome contra la pared y levantando en el aire mi cuerpo con sus manos fuertemente alrededor de mi cuello esto me ocasionó daños físicos como emocionales me llegó a asustar temiendo por mi integridad física y seguridad estos son hechos que ayer yo no quise leer en vista de todas las cosas que se han estado diciendo y que se ha estado en todas algunos programas burlándose de las cantidades diciendo que qué más quiere que en este país las personas viven con menos que eso encima hay gente que ni siquiera padres que no quieren ver a sus hijos sin embargo que el congresista el ex congresista acuña es un hombre que siempre quiere estar ahí pendiente de su hija y eso es loable que un padre se encargue de sus hijos de su manutención además sería extraño que un hombre que tiene tanto dinero como su padre lo hace notar como su familia también pues no se encargue económicamente de alguien que tiene que tener un cierto estatus de vida ahora pero esto no lo quise leer ayer porque ella no lo quiso digamos decir pero esto está en un expediente judicial entonces estoy leyendo el expediente judicial al que ellas la abogada y Camila me lo han traído y me tomo el atrevimiento de mostrarlo yo sé que recordar esto Camila debe ser terrible o sea si yo saco solamente esas dos cosas y ahorita me estoy guardando de leer otras cosas más terribles que sé que te van a doler mucho y que yo no entiendo o supongo que entiendo el grado de no sé de algún tipo de tú le tenías miedo como dices acá por eso que supongo no hablaste o no te fuiste yo la verdad no pude denunciarlo él trabajaba las personas que conducían sus carros eran policías y esos policías eran los que a mí si me hubiera tocado hacer una denuncia tenía que hacerla en la comisaría donde estos policías trabajaban muchas veces él me dijo yo he podido manejar tal cosa en la comisaría y yo puedo arreglar muchas cosas ¿cómo voy a salir a denunciar algo con lo que yo no me siento apoyada? hoy en día he querido hacer una denuncia por violencia psicológica a la semana que se llevó a mi hija en enero y te la rechazaron ¿no? si le tengo acá no al lugar me dijeron que era un conflicto familiar si es increíble tuve que la verdad hablar muy fuerte en la comisaría para que me quieran atender a los cuatro días me lo resolvieron como un conflicto familiar si acá dice que no al lugar porque la violencia familiar hay que diferenciarla del conflicto familiar así que no al lugar no va a haber mérito a medidas de protección no fue suficiente decir que empezar la guerra que es una palabra que utiliza mi hija de ocho años supuestamente no es violencia familiar ahí nos damos cuenta de la parcialización mahali de la precariedad ahora que dijo Richard Acuña sobre la agresión nosotros se lo preguntamos le preguntamos a Richard por la agresión y por supuesto él la negó totalmente descarto todo ello jamás jamás he tenido algún tipo de agresión sobre ella totalmente eso es lo que nos dijo sobre la agresión pero estamos sabiendo de boca de ella lo que ha pasado ahora hay otra cosa hoy como todo el mundo ha hablado de dinero él nos ha mandado dos fichas de registro público donde dice que están a nombre de él de una casa o un departamento en Trujillo y una casa acá también en Lima porque él dice que que tú que su hija tiene una casa que tiene una casa aquí lo ha dicho creo en una declaración ahí nos mandó eso pero sin embargo el predio de Trujillo está a nombre de Acuña Núñez Richard Frank el predio de San Isidro también nos mandó el predio de San Isidro había otro más ese ahí está ese que está en Orrantia San Isidro también a nombre tú tienes propiedades a tu nombre porque él se ha jactado de que tú tienes dos propiedades mejor dicho tu hija sí es que mi hija tiene una propiedad en Trujillo y tiene una propiedad en Lima él mismo está diciendo que están a su nombre es que está a su nombre doctora está a su nombre yo hoy día también pregunté si está a su nombre entonces porque él dice que es de ella o de su hija no simplemente él puede decir de palabra que es una casa que le adjudica que ni siquiera es así porque ya no está viviendo en la casa ok está viviendo en la casa de su madre mientras la propiedad no figure a nombre de la persona en este caso de la madre Camila Ganosa no es propiedad porque además podría ser un adelanto ilegítima y darle a nombre de su hija una casa si quisiera pues Maali pero qué lindo es jactarse ante cámaras decir mentiras embaucar al público ahora hay una cosa él dice que tú quieres que le aumentes 15 mil soles más después de los 30 y tantos mil que te da mensuales quiere tú quieres 15 mil soles más y se ha basado en esa su defensa que todo esto es una tiene una raíz económica que lo que tú quieres es plata bueno yo la verdad quiero dirigirme a tantos canales que han salido a decir que él me da 35 mil soles aumentaron en uno más 10 mil soles más 40 mil 45 mil y diferentes montos donde él en verdad prueba con dos vouchers todos esos montos quiero saber con qué seguridad tú como canal dices información que solamente la valas con dos vouchers quisiera que él salga y por estos cinco años que yo tuve una un acuerdo de hecho demuestre que a mí me deposita 35 mil soles mensuales a mi cuenta es mentira y todos los canales y muchas personas han salido a hablar de que yo he pedido dinero y yo no estoy sentada acá por dinero estoy sentada por violencia psicológica porque mi hija ha tenido una semana entera llorando y esto es inaudito que canales mujeres todos me hayan dado la contra quiero que el ministerio de mujer y la fiscalía se pronuncie de esto a mí me han dado la contra lugar policías me han dado la contra con mi denuncia lo han puesto como conflicto familiar qué clase de conflicto familiar va a ser yo empiezo la guerra por eso me llevo a tu hijo una semana y no la ves qué conflicto familiar es ese él acá por ejemplo nos pasó un whatsapp que lo hemos pasado en limpio donde él dice que te da no 35 mil sino 42 mil 223 mensual pone 5 mil dólares de departamento 1.440 de colegio 550 seguro vehículo y luego 16 mil aparte 5 mil soles para Camila 1.750 en seguridad 1.750 en seguridad que supongo que las paga directamente la seguridad es un tema que él netamente lo tiene que poner porque mi hija es una tiene tiene al papá que tiene tiene la familia que es una de las del puesto 7 de personas con mucha adquisición de todo esto qué recibes tú ya que hablamos de dinero bueno yo particularmente el mes pasado a mí me ha depositado que justo son unos vouchers que que él manda 4 mil soles y este mil y este mes 5 mil soles qué es lo que está en la demanda qué es lo que es lo que nosotros a diferencia de él sí hemos probado en demanda con la verdad y con las pruebas sí acá hay 50 mil documentos y pruebas que no lógico no tengo tiempo de ver anteriormente él me depositaba a mí una cantidad donde yo pagaba de todas estas cosas que él dice yo pagaba la comida pagaba la nana pagaba el tema de loncheras de mi hija que eso va muy aparte de la comida mi hija tiene 3 recreos al día pagaba celular dice que también te dio 250 mil soles que te depositó en una cuenta como apoyo para ti otro tema que quiero aclarar él me deposita una cantidad para nosotros remodelar después de 5 años viviendo en este departamento remodelar la parte de la sala solamente poner el tema de muebles y esa cantidad me la deposita para que lleve los pagos directamente con el arquitecto de interiores son vouchers y todo yo tengo todas las pruebas eso ha sido el año pasado más o menos por la fecha de agosto y que pasó con esa casa que estaba remodelando la casa que está remodelando hasta ahora el día de hoy no se la da mi hija no la ha terminado y tampoco está tu nombre o la de tu hija no bueno lo que yo entiendo acá es que esta esta pelea que tú tienes no es por plata no no la demanda por alimentos por qué le has hecho porque en la demanda por alimentos entra un régimen de visitas en el régimen de visitas yo puedo avalar que él tiene una hora de llegada y una hora de traer a mi hija yo normalmente acuesto a mi hija a las 8 de la noche y él la trae dos horas después o la hace faltar a clases o a la psicóloga diciendo que tiene que ir a ver el partido de la Vallejo tiene que ir a ver tiene que estar con sus hermanos y yo le digo sí el colegio de mi hija es un colegio muy estricto a nivel académico por eso está en refuerzo mi hija ¿por qué? porque la saca a 10 horas y no tiene tiempo de estudiar ella sí la hace perder mucho a clases es más tengo un chat oye pero eso es pésimo a mí me duele porque se manifestó de una manera con una persona que le enseña a mi hija diciendo que él no la trae a la hora tenía la profesora esperando media hora en la puerta de mi casa y no la trae a esa hora porque dice pero si ni que fuera gratis que espere para eso se le paga y eso es dos valores que enseña mi hija ¿sabes qué chiquito? quiero mostrarte lo que él nos dijo sobre las casas a mi hija le compré una casa acá en Lima en Saiciro tiene un departamento del rojillo pero eso es falso le compré le compré pero en los registros públicos está en nombre de él y yo se lo quiero adjudicar pero no le pongo como titular ni a la madre ni a mi hija y a quién se la adjudica o sea solo se la va a dar se la va a prestar es muy fácil pero cuando te prestan algo tú la puedes votar a ella cuando quiere por supuesto claro es lo que estaba haciendo en el departamento donde yo vivía anteriormente entraba y salía como se le da la gana él dice que porque yo antes sí lo dejaba entrar y ahora no pues a mí me has maltratado psicológicamente ¿tú crees que yo voy a querer que entres a mi casa a seguir maltratándome gritando frente a mi hija? no lo voy a permitir y eso no está mal estoy en todo mi derecho a no permitirlo eso es cierto cuando una dice hasta aquí no más es hasta aquí no más y como dije yo siempre me pongo del lado de los débiles y he podido ver todo he podido comparar y usted como público compare y saque sus propias conclusiones los dejamos con ATV Noticias y nos despedimos hasta el día de mañana tengan muy buenas noches bye bye